La bandera abranza y pegue, vuelve atrás si no te quedas. Avertir para ti esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. Anda, luce, levantaos. La bandera abranza y pegue, vuelve atrás si no te quedas. Barbeas de lo que fuimos, hombre de luce a los hombres. Arma de hombres y hijos, anda, luce, levantaos. De mi tierra y libertad, será por Andalucía libre, de España y la humanidad. ¡Viva Andalucía!